¡Adelante Janet Cóndor! Las puertas del éxito se abrieron para ti Y seguro estamos de sus triunfos Porque confiamos en tu talento, tu voz, tu sentimiento ¡Yanet Cóndor! ¡Huanca de Ligana! ¡Costa de Ligana! ¡Ad Music! ¡Tuzal! Quiero terminar mi vida sin martirio Quiero terminar mi vida sin martirio No quiero vivir tomando por ese chico No quiero vivir llorando por ese grato No quiero vivir tomando por ese chico No quiero vivir llorando por ese grato Cuando quisieras terminar mi vida Enamorada estoy Salud a todos Brindemos Por el amor Por tu santa tierra Churcamba Por nuestro folclor Por sus éxitos Cepilladito Cepilladito Sírvete yerno Sírvete yerno Yápate, jápate, yae Sultanes La cerveza que yo tomo es por tu culpa La cerveza que yo tomo es por tu culpa Porque tomando esta cerveza voy recortando A ese chico que un día lo quise tanto Porque tomando esta cerveza voy recortando A ese chico que un día lo quise tanto Así es mi vida, así es mi suerte Solo con la muerte pagaré mi culpa Así es mi vida, así es mi suerte Solo con la muerte pagaré mi culpa Gozando están los cagamarquinos Como brindan los liberteños Este es el ritmo que a ti te gusta Muévete, 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 muévete Así, 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 así Ay, chiquita, suavecito, abajito Sacude, sacude Y despacito llegamos a Trujillo Chiflayo, chingote ¿Qué dices a esto, Carlitos Cabrera? Para mis amigas, Neni Salvatierra Dicen Guadalupe, ahí Con las manos arriba Eso, eso, eso ¡Vamos Cristian Carrasco! ¡Piruga! Ángela Estinosa Hilde Pritz Leopardo Jaime Juárez Son su talla del amor ¡Puro ritmo, puro ritmo, puro sabor!